Me voy a inventar uno, ¿vale? Inventar uno es muy fácil. No solo podéis hacer los ejercicios, sino que podéis crear ejercicios para que vuestros compañeros y compañeras aprendan. Podéis hacerlo, podéis ser maestros. No hace falta hacer nada más que querer para empezar. Y luego ya se aprende, pero primero hay que querer. Vamos a suponer que tengo. Un boli que me cuesta 0,40. Y un lápiz me cuesta 0,30. Y digo yo, ¿cuánto me cuestan 3 bolis y 2 lápices? Pues 3 bolis serían 3 por 0,40, 1,20. Y 2 lápices 60, 1,80. Y digo, y otro día voy a comprar, porque hay alumnos que se llevan los bolis. Y compro 5 bolis y 4 lápices. 5 bolis serían 5 por 4,20, 2 euros. Y 4 lápices 1,20 es 3,20. Y ya tenéis un problema hecho. Un día voy a la papelería. Compro 3 bolis y 2 lápices y me cuestan 1,8 euros. Voy otro día y 5 bolis y 4 lápices me cuestan 3,2 euros. ¿Cuánto cuesta un boli y un lápiz? Muy bien. Reducción. Lo que pasa es que yo soy un poquito friki. Y veo que aquí, si multiplica esta por 2, me queda 4. Y es más fácil que multiplicar esta y esta. Entonces yo voy a multiplicar la de arriba por 2. Me queda. Lo voy a poner para que se vea. 2 por 3x. 6x más 4y. Igual a 3,6. Y en la otra queda. 5x más 4y. Igual a 3,2. Yo como soy informático. Si como los ordenadores. No sé restar. Entonces lo que hago es cambiar de signo a la de abajo. Y sumar. Y me queda, mágicamente. 6x menos 5x. 4y menos 4y. Y se queda 0. Y solo tengo la x. Y 3,6 menos 3,2. 0,4. Y ya tengo que los bolis valen 0,4. Esto no te lo dan, obviamente. Como me lo he inventado. ¿Y como saco la y? Pues elijo una de las dos ecuaciones y despejo la y. Por ejemplo, de esta. De la segunda me quedaría 5 por x. Que vale 0,4. Más 4y. Igual a 3,2. 5 por 0,4. Es 2. 2 pasa restando. Queda 4y. Igual a 3,2 menos 2. 3,2 menos 2 es 1,2. Me queda que y es 1,2 partido 4. Por tanto, y vale 0,3. Los bolígrafos valen 0,4. Y los lápices 0,3.